Buenos días, gracias por venir. Comienza una nueva etapa futbolística. Quiero agradecer la etapa anterior de Diego Sela, que realmente cumplió con todo lo que prometió. Un gran profesional, una gran persona. Y hoy comienza una etapa distinta, una etapa nueva, con el Chocho Leop, al cual conozco de pibe, ya que hemos compartido vestuarios juntos. Así que los dejo para que ustedes le pregunten a él lo que necesiten. Yo me voy a retirar porque la figura hoy es el Chocho Leop. Gracias. Bueno, Juan Manuel, aquí a tu derecha, en esta vuelta a tu casa y en este momento de tu carrera, cómo te encuentras y si se puede decir alguna radiografía o qué análisis haces de este plantel que perdió muchos jugadores, también tiene juveniles que prometen. ¿Cómo te sentís en el personal y cómo encontrás a Newells en este 2017? Bueno, buenos días. Un gusto, un placer estar aquí. Me encuentra en un momento de mi carrera maduro, con toda la gana, con todo el ímpetu para poder tomar esta responsabilidad que es muy importante, hacía tiempo que estaba ansiéndola. Entonces, eso en línea general y con respecto a lo emocional. Con respecto a lo que me preguntás sobre el plantel, hemos comenzado a trabajar, a diagramarlo, en una situación que tenemos que ir solucionando inconveniente, de acuerdo a algunos jugadores que hay que suplantar, que fueron y son muy importantes para Newells en este último proceso. Y vamos a tratar de que esos jugadores los podamos solucionar o suplantar de la mejor manera. Juan, aquí. Preguntarte si esta era una revancha que buscaste desde hace mucho tiempo esta parte, la de volver a dirigir Newells. Tal vez pueda ser una revancha, pueda ser un desafío, pueda ser algo que lo estuvimos o lo estuve buscando, pueden ser palabras encontradas en toda la que esté mencionada. Esa es la realidad. Y sobre todo estar a la altura de lo que significa este desafío, que estoy consciente de lo que va a ser y con un convencimiento de que podemos hacer un equipo muy competitivo. Bueno, la pregunta obligada que nos hacen los hinchas, ¿qué sabés de Maxi? ¿Cuándo hablaste con él por última vez? ¿Y cuándo crees que puede llegar a tomar una decisión? Bueno, primero nos mensajeamos el otro día cuando tuvo su inconveniente familiar. Después hablé con él hace aproximadamente 20 días, después volví a hablar hace 14 días y seguramente esta semana volveremos a hablar y vamos a hablar con los dirigentes en la situación. Obviamente que mi postura era que él siguiera con nosotros, le manifesté que era importante por un montón de cosas y también a través, si él se quedaba con nosotros, armar una estructura deportiva con él en cancha, ¿no es cierto? Juan, bueno, da la impresión esa, que los cimientos de este plantel, cuando lo empieces a formar, empiezan en la renovación o no de Maxi Rodríguez y consultarte lo que puede llegar a ser tu debut, si es que lo va a hacer el partido de Copa Santa Fe dentro de muy poquito, el día 23, y si lo vas a dirigir, ¿qué equipo pondrías en realidad? Si vas a apostar a los juveniles para esta Copa. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar mañana por la tarde, mañana por la tarde vamos a comenzar a trabajar con 24, 25 jugadores, de los cuales algunos profesionales, otros, la mayoría juveniles, y de esa cantidad de jugadores va a salir el equipo que pueda jugar el sábado en la Copa Santa Fe, en la cual nosotros vamos a hacernos cargo, en principio para evaluar, evaluarlos a todos, tratar de conocerlos lo antes posible, para después terminar con ellos conformando el plantel profesional. Es decir, arranca mañana con un grupo y el 17 ya con la totalidad del grupo. El 17 de lunes arranca, digamos, con la mayoría de profesionales. O sea, Chocho, acá, eso tiene que ver más con el trabajo de Boisboda, porque la reserva arranca mañana, lo que estás queriendo decir es que ese partido puntualmente va a ser casi con su totalidad chicos que venían jugando con Juan en la reserva. Con Juan y con la presencia de, si podemos contar, con cuatro o cinco que son del plantel profesional, que han jugado inclusive partidos en primera. Con respecto a la conformación del plantel, ya llegó un centro delantero, Mauro Gepiocian, está Alcaer Giovanni Sarfino, están en busca de un arquero, tuviste incidencia en la elección, digo, se habló de Hoyos, se habla de Rigamonti, y preguntarte puntualmente por ese puesto. Arranca Pozarné como titular, o desde el primer día de la pretemporada, el que llegue a pelear el puesto, van a arrancar, digamos, en las mismas condiciones para lo que se viene. Bien, con respecto a, bueno, también estamos tratando de aprofundizar un poco tu pregunta, en el tema de los marcadores centrales, también tenemos que suplir esa zona, lo de Sarfino, está lo de Sarmiento, que también está totalmente, en principio va a estar con nosotros, más allá lo de Mauro. Y con respecto al puesto de arquero, o al plantel en general, todos van a iniciar en las mismas condiciones, de tratar de tener un plantel competitivo, y a través de eso, que haya una competencia interna, en la cual, que después cuando inicie el torneo, seguramente vamos a tratar de ubicar en el puesto al que mejor esté. Y eso incluye a todos, a todo el plantel, ¿no es cierto? Entonces, en el caso puntual, de que me preguntaba si Ollo o Rigamonte, también tenemos otras opciones, estamos evaluando, evaluando la cuestión deportiva, obviamente que los dirigentes están evaluando la cuestión económica, también en la contratación de jugadores, es decir, que se contemplan un montón de situaciones. Juan, acá, te quería consultar desde lo deportivo, ¿cuál va a ser la prioridad? ¿El torneo, Copa Argentina, Copa Sudamericana? Si creen con los directivos, ¿qué hay que elegir? En lo deportivo, lo primordial va a ser ahora lo primero, la Copa Santa Fe. Más allá de quién juegue. Cuando vos estás en una institución de esta importancia, la importancia es lo inmediato. Va a ser el torneo, va a ser la Copa Argentina, va a ser la Copa Sudamericana, después ubicaremos los jugadores que mejor estén. Pero la importancia de cada partido tiene que ser lo máximo. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Juan, buen día. Del mismo lado que antes acá. Te pregunto por los juveniles. En la última era, como boda, ingresaron muchos en el primer equipo. Y ahora hay varias incorporaciones que van a llegar al plantel. ¿Pensás que van a estar en el lugar de ellos? ¿Que van a ser parte del plantel únicamente? ¿O que tendrán un lugar definitivamente en el primer equipo? Cuando hablo de competencia, se incluye a todos. A todos. Sea profesional, sea juvenil. Lo que he desarrollado en mi carrera. Y de pronto, si hay un juvenil que está en condiciones de jugar en primera, va a jugar. No importa que sea juvenil, ni que tenga 18, 19 años. Si tiene condiciones para hacerlo, va a jugar. Y bueno, por eso hacemos esta evaluación previa. Por eso también le vamos a dar importancia. Porque históricamente, Newell's, y en este momento, necesita la incorporación de juveniles para sustentar en el futuro la situación económica. Acá, Juan. Aquí atrás. A la derecha. Te ofrecieron a Cristian Fabiani, él se ofreció a venir. ¿Lo hablaste con los dirigentes? ¿A vos te interesa? No, no lo he hablado con los dirigentes. Bueno, hemos comentado todas las situaciones que pasan por Newell. La hablamos, sea cual fuere. Pero no me lo ofrecieron, pero no está en posibilidad de contratación. Recién hablabas de la posibilidad de sumar un zaguero casi obligatoria. Está Bruno Bianchi. Está Rafael García, también el uruguayo en la lista. Se habla de Diego Zavala, también. Pensando que lo de Spardutti no se pudo concretar. ¿Es un jugador que te interesa? ¿Es alguien que tenés en carpeta? ¿Y necesitas a alguien por ese sector? Estando amoroso, por ahí, Fertol y Tevez. ¿Crees que es alguien necesario, digo, a la hora de la negociación? Hoy, tal vez esta semana, nos vamos a enfocar en lo que es el arquero. El marcador central, en este momento, con Rafa García. Y los volantes centrales. En eso nos vamos a enfocar esta semana. Y después, lo de Zavala es un buen jugador de fútbol. Pero seguramente, tal vez, tenga que dejar una puerta abierta porque no sabe lo que puede pasar en el transcurso de 30 días, si algún jugador se puede ir o no. Entonces, hoy tenemos a Moroso, tenemos a Fertoli, de ambas bandas, tenemos a Tevez, tenemos a algunos otros chicos también. Entonces, te reitero, lo de hoy, la prioridad es el arquero, los marcadores centrales y un volante central. Chocho, ¿qué tal? Recién hablabas de la motivación que te daba volver a Newbels, que más allá de que si era una revancha o no, era la motivación de que te agarraba o que te tomaba con mucha experiencia, mucho más maduro. Más allá de toda esa motivación, ¿qué pensás que debe cambiar en este plantel de Newbels? ¿Cuál es tu idea con respecto a cómo estaba Newbels hasta el final del campeonato y a lo que vos pretendés, de acuerdo a los jugadores que quedaron y los que pueden venir? Bueno, cuando hay demasiadas deserciones de jugadores y cuando hay que rearmar un plantel, se modifican un montón de cosas. Podés modificar la estructura táctica, podés modificar una idea, se modifican características, cuando hay un movimiento general de jugadores pasa eso. Tal vez no puedas seguir delineando lo mismo. Entonces vamos a tratar de tomar lo mejor de lo que pasó, agregarle lo nuestro y sobre todo fortalecer en el área de las características, de las aptitudes de los jugadores para poder tener un equipo netamente competitivo, tanto o mejor del que tenía Newbels. Juan, ¿qué cosas les pueden aportar los jugadores que ya están, que van a venir en cuanto a refuerzos? Bueno, ya conocemos a Sarmiento, también al armenio, pero preguntarte por Giovanni Sarfino, ¿qué jugadores, qué características tiene? Bueno, Giovanni Sarfino hicimos un seguimiento de él, hemos hablado con gente relacionada al fútbol en Uruguay, hemos hablado también con compañeros de él, como Coti Fernández, ustedes lo conocen, con entrenadores que lo tuvieron, más allá de apoyarnos en las imágenes. Es un jugador mixto de volante, con mucho recorrido, con mucha agresividad en su juego, con tratar de tener, es un, podríamos decir, doble 5 o volante interno, con sacrificio y a su vez con presencia, con un porte bastante importante, para también, apoya bastante en las pelotas detenidas, eso es un poco en línea general la característica de Sarfino. León, acá a tu derecha. Quería consultarte, ¿cuán dificultoso se hace el camino para tentar jugadores, teniendo en cuenta que el equipo está en un torneo internacional, clasificado para disputar, pero también tiene un antecedente negativo en materia económica, que muchos de los jugadores conocen esa historia? Digo, ¿cuán difícil o cuán fácil es tentar jugadores para traer a Newells? Bueno, mira, primero cuando vos le mencionás Newells, el equipo es netamente positivo, desde el punto de vista para contratar jugadores, por la envergadura de esta institución, eso es lo primero. Lo segundo es cuando el entrenador te llama, el jugador siente que va a estar respaldado o que de pronto tiene el aval del entrenador, y después empieza a jugar lo otro, empieza a jugar la confianza, y la confianza está en lo que yo le traslade, en lo que le trasladen los directivos, entonces ahí comienza a jugar la confianza con respecto a lo económico, que es la última opción. Y Newells en este momento está en esa reestructuración económica, y de mi punto de vista, no es cierto, veo un movimiento o veo cosas positivas de lo que va a venir. Y bueno, todo eso hay que tragárselo al jugador, tragárselo a nuestros hinchas, para que más allá de ilusionarlo con una cuestión netamente deportiva, también, entre todo, buscar esa tranquilidad para que el plantel esté cómodo. Hola Juan, quería preguntarte, ¿qué va a primar en el funcionamiento de tu equipo? ¿Qué va a poder ver el hincha, el socio? Viste, es lindo, hablarlo es lindo, después, plasmarlo también, hay que intentarlo, ¿no es cierto? Vamos a intentar, si ustedes vieron un poco lo que fue mi equipo esta temporada de Rafaela, vamos a tratar de intentar lo mismo, tener un equipo agresivo, un equipo que vaya a buscar, no importa el escenario, y bueno, y tratar de lograr eso, un equipo agresivo, cuando digo agresivo, desde el punto de vista futbolístico, del protagonismo, ¿no es cierto? Tal vez la palabra agresivo es un poco fuerte, pero sí, eso es lo que vamos a intentar hacer, y estamos rearmando el plantel en base a trabajar sobre esos conceptos. Juan, ¿cómo te va? Buen día. Primero, felicitarte por la llegada a NULS, y particularmente te pregunto, ¿cómo tomás por ahí estos dimes y diretes que ponen en tela de juicio, que venga a NULS, por ahí un campeón, multicampeón, como lo sos vos defendiendo, o como defendiste la camiseta de NULS, y que por ahí se ponga en tela de juicio, porque llega un técnico que particularmente viene de dirigir un equipo que terminó estando en la B Nacional? Bueno, mirá, generalmente lo que analiza la gente, los directivos, los periodistas, el mundo en general del fútbol analiza cómo juega el equipo, qué es lo que ha desarrollado el cuerpo técnico en ese equipo. Entonces, cuando se hablaba que Rafaela estaba descendido antes de comenzar el torneo, llegamos hasta tres fechas con posibilidades de quedarnos en primera, y lo que se analizó en el mundo futbolístico en Argentina fue cómo jugó ese equipo, cómo se presentó tanto de local, de visitante, de hecho, el ejemplo más claro es que yo estoy acá seguramente por eso, me pongo en primer lugar porque estamos hablando sobre este tema, pero el otro tema importante es que cada uno de los jugadores son requeridos por otro equipo de primera división, eso es un detalle no menor, el arquero que lo quiere en dos o tres equipos, Avero que venía acá fue a Tigre, Luna está en Ecuador, Gudiño varios equipos lo pretenden, Marco Bornino, un juvenil, está en Portugal, Gagli, un pibe que debutó las últimas cuatro fechas, lo requieren equipo importante, no lo van a dar, y varios jugadores más. Bueno, eso, cuando pasa eso es porque el equipo estuvo a la altura, más allá de un resultado deportivo que es lo que mencionaste sobre el final, ¿no es cierto?